Buenas tardes familia, martes 23 de marzo de 2021. Yo quiero que ustedes escuchen esta sabandija de Josué y la campaña que está emprendiendo en contra mía. Quiero que vean ese mural que mandó a ser Josué, donde yo he mencionado de que más banderas. Yo quiero que busque el audio, o que busque en qué momento, en un tribunal, porque déjame decirte Josué que tú te estás metiendo con el hombre equivocado. Tú vas a tener que buscar una prueba donde yo he mencionado que se queme la bandera, o que he estimulado a que se queme la bandera. Si dije que es bueno que le peguen un tiro a Puerto Rana entre la cabeza, y no me arrepiento. Y si yo tuviera la posibilidad hasta yo mismo lo hiciera. Cómo no, claro, es un estafador, un ladrón, un manipulador, y tú también eres uno de ellos, un delincuente. Entonces yo me gustaría que tú busques el audio, donde yo haya dicho que se queme la bandera dominicana de nuestra patria. Yo creo que tú busques eso, sabandija. Yo le juro a mi madre que cuando yo te vea, tú eres uno de los que vas a perder lo que se llama diente. Tú estás haciendo publicaciones malas en contra mía, sabandija. Le voy a pedir a Aquiles que me dé tu dirección, porque te voy a romper todos los huesos. Si no tienes una disculpa por meterte con el labio de la NASA, le voy a pedir al primo Aquiles de Samaná que me consiga la dirección tuya, o cualquier otro primo. Te voy a demostrar que estoy dispuesto a actuar en esta vida. Y no te voy a dejar un hueso, porque te lo voy a romper tú a batazo. Oíste, lo mismo tuyo, ahora es personal, ya no es compuesto real. Tú, sabandija, vas a conocer el que es un hombre. A ti, Josué. Te voy a demostrar que con la NASA de Santiago no se juega. Te voy a partir todo lo que le llaman huesos con un bate de aluminio poifresco. Tú no eres familia, rata, o enseña tu contrato de Cotaliti. Y enseña tu linaje. Basura, que no se ha inventado. Que sea base a la Junta Central Electoral. Buena rata. Por ese escrito que tú has hecho, tú vas a tener que demostrar en un tribunal, después que yo te parta todo lo hueso, donde yo he hablado de la bandera dominicana. Buena basura. Yo puedo hablar de un paro nacional, yo puedo hablar de una huelga. Yo puedo hablar de lo que quiera. Cuando mis derechos son burlados y vulnerados, yo puedo expresarme de la manera que yo quiera. Pero nunca he hablado de la bandera dominicana, porque esa me la puse yo en la espalda durante 11 días, con orgullo. Lo que tú nunca has podido poner una bandera dominicana, yo tenía una, te decía, y la tengo en mi casa todavía. La que me puse en el peregrinaje, y la conservo todavía, con orgullo. Buena basura. Le voy a pedir que me den la dirección tuya, porque te voy a partir todos los huesos con un bate de aluminio. Si no te retrata. Para ver si es verdad que Puerto Real te está patrocinando. Y voy a pedirle dinero a unos cuantos primos para que me ayuden para el pasaje, o yo, no sé, llegaste en el motor mío donde tú vives. Pero te voy a romper todos los huesos. Si no te retrata. Del radio la NASA de Santiago. 41 años voy a cumplir. Y te lo prometo, pues mi madre que está viva. Te voy a romper todos los huesos del cuerpo. Todo. Te voy a dejar que te vas a tener que dar jugo y la comida, pues soy 20. Oye, te metiste con el hombre equivocado. Con la patria no se juega, pero con la libertad yo puedo exigir justicia como yo quiera. Cuando mis derechos son burlados y maltratados, delincuentes. Desde hoy quiero que me investiguen la dirección de Josué. De Josué Osuna. El lambón, el perro colero de Johnny Puerto Real. Ya lo sabe. Por favor, háganlo. Necesito la dirección de ese tipo. Lo voy a pecar como si fuera un peje. O un tiburón en algo revuelta. Para que vean que se metió con al hombre equivocado. Si ese señor no me pide una disculpa. Voy a hablar de que la bandera dominicana sea un titular mío. Te lo juro por mi madre que está viva y mis tres hijos. Que tú la vas a pagar, Josué. Dos montañas no se juntan, pero dos personas sí. Te metiste con el hombre equivocado. Te lo voy a mostrar que no solamente soy palabra. Me voy a poner para ti. Te voy a romper todos los huesos. Guay del audio. Porque yo tengo estos guardados tuyos también. Y lo de la tipa que me amenazó de muerte también está ahí. Lo tengo todos los audios, chivado. Porque tengo gente en los grupos tuyos infiltrados. En todos los grupos tuyos. Así que ya lo sabes, Letrina. Que esto es para ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!